Un grupo de aficionados del Club Deportivo Limpia, denominada Ultrafiel, ingresó a un centro comercial en la ciudad de San Pedro Sula para agredir a varios aficionados del Club España. En las imágenes se pueden ver al instante cuando la turba ingresa y golpea a un aficionado que no puede defenderse ante la mirada de varios clientes que comían en el área de restaurantes. En el video captado por celular se puede escuchar cuando uno de los agresores grita, golpea a ese hijo de P, loco, y una mujer que estaba comiendo exclama, ¡ay no lo van a matar! La agresión se produjo minutos después que el Club Deportivo Limpia enfrentara a la España en San Pedro Sula y cuando cayeron 0-1 en la etapa de cuarto de final de la Copa Presidente. Nelson Flores, abriendo brecha y Noticias Canal 10. ¡Gracias!